Y por donde me desplace hay actividad. En el frente, en el costado, por el otro lado, por los muros, por la parte trasera. Voluntarios por todas partes. Son prácticamente dos plantas. Complicado llegar a las partes superiores. Pero no tengo duda alguna de que nuestros voluntarios van a encontrar la forma para poder pintar las paredes hasta el final. Domingo 23 de febrero del año 2014. Sede central de Vamos Uruguay. Una jornada más de trabajo. Yo estoy. Vamos Uruguay. Tú también estás. Estamos todos. Estamos todos y vamos a llegar. Vamos por buen camino. Pedro Presidente. Pedro Presidente. Pedro Presidente, obviamente. Pedro Presidente, obviamente. Bueno, podemos utilizarlo hasta como un eslogan político. Ah, te estilabas como un eslogan político. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.